Música Aquí estoy picando el apio, lo más menudo que se pueda, bien chiquitito, chiquitito Para hacerlo con el atún, para tomarlo en el desayuno Música Bueno, aquí en este video les voy a enseñar como yo preparo el atún para hacerlo en el desayuno Para el cual solo vamos a estar utilizando el atún de su preferencia Una rama de apio, dependiendo que tan grande sea, una o dos pueden ser La cual la vamos a lavar muy bien y la vamos a picar lo más finito que podamos Sal y pimienta al gusto, una buena mayonesa, si desean utilizan estas que ya vienen listas O si no, la preparan ustedes El jugo de limón, el atún de su preferencia, uno o dos, dependiendo que cantidad desean hacer Una vez que ya tenemos el apio ya listo, bien picadito Bueno, lo voy a preparar directamente en el container donde lo voy a guardar Miren, este fue un regalo que me dieron por comprar el wok Una caja bien bonita, vienen varios tuppers Bueno, ya escurrí el atún, lo colocamos aquí Yo voy a preparar las tres latas Porque, voy a hacer las tres latas porque Yo las guardo en el refrigerador, en la parte de que sale más frío Se conserva muy bien Ahora con el tenedor, simplemente vamos a empezar a desmenuzar esto Ya una vez que está bien, bien desmenuzadito Esto también se puede hacer con las que vienen así en latitas, las pechugas O si no, hacen las pechugas, ustedes mismas las ancochas y las de silacha Pueden usar, como les digo, atún o si no, pechuguitas de pollo Bueno, aquí vamos a agregar el apio al gusto A mi me gusta con bastante apio Inclusive aquí a veces le agrego también este pimiento picado Porque uno siempre anda viendo en que formas consumir las verduras Vamos a agarrar limón Este limón está muy muy jugoso Con una solamente es suficiente o si no, ya al gusto de ustedes Vamos a agregar aquí un poco de pimienta También sal, con cuidado si la mayonesa está lo suficientemente salada Pero esta ya la he probado y no tiene tanta sal Ese es muy bueno Vamos a agregarle aquí el limón Ok Vamos a agregarle aquí el limón Pero como este, yo lo quiero hacer esta vez con mayonesa Le voy a agregar mayonesa Esta mayonesa que yo voy a utilizar Dice que es muy rica en omega 3 Y que ha sido hecha con pollitos criados en libertad O sea, no están enjaulados Ahora sí, agregamos la mayonesa al gusto Con eso creo que es suficiente Vamos a mezclar muy bien Yo sí le voy a agregar aquí Este pimiento picado Como tengo bastantes de mi jardín Se lo voy a agregar Pero primero vamos a mezclar esto Para terminar la preparación Me ha dado bastante pimiento verde Y bastantes ajíes dulces El jardín Ya le agregan ustedes Este La cantidad de sal y pimienta a su gusto Y mayonesa igualmente Miren ve Será pues media taza de mayonesa Con eso fue suficiente Lo único que tenemos que hacer aquí Es mezclar todo muy bien Y una vez que terminamos Bien selladito Y usted lo guarda en el refrigerador Y ya lo puede consumir en su desayuno Toda la cosa que lleva mayonesa Tiene que tener mucho cuidado De no dejarlas afuera de la refrigeradora Una vez que lo utilizan Lo regresan al refrigerador Muchas personas me preguntan Que son los ajíes dulces Estos son los ajíes dulces Miren ve Yo me compré una bolsa en Costco También viene en rojo El rojo ya lo utilicé Y lo que hice fue Cuando los voy a utilizar Lo que hice fue Guardar todas las pepitas Las eché en mi jardín Salieron las plantas Y miren ve que lindos Súper orgánicos Ese ya es Mi toque personal Inclusive con estos ajíes dulces O lo que es De mi jardín O jalapeño Hago los omelette Y que rico Bueno Espero que les guste La preparación De este truncito Para comerlo en el desayuno Para disfrutarlo con El ser que más quieres Tu esposo Tu esposo Tus hijos Tu familia Tus amigos Si estás en este país Si no tienes Ninguna familia Por aquí Invita a tus compañeros Del trabajo O si no preparas Y se los llevas Y compartes Y compartes Y dices de que De que De que canal Sacaste la recetita Bueno Gracias Nos vemos en el siguiente video Ok Ya lo acabo de De probar esto Y esta Delicioso Ya mañana Le tomo una foto Cuando lo Lo coma En mi pan Ya Listo No hay que hacerle Mucho a esto Inclusive Aquí también Si deseas Un poquito De Perejil picado Es muy bueno Para la presión Ok Bye Bueno pues Hoy ya es domingo Mientras mi esposo Está Arreglando las camas Ya yo calenté el pan Puse el agua a hervir Para prepararnos café A él le encanta el café Yo siempre estoy tomando el té Y el pan está calentado Nosotros tenemos Por costumbre Siempre Quitarle la La migaja Y cuando mis nietos Ven que yo hago esto Me dicen Abuelita Le estás quitando Lo más rico Del pan No sé Pero ya se nos ha hecho Costumbre Hacer esto Retiramos la migaja Si ustedes quieren Estas migajitas Las pueden ir guardando Para cuando Preparen el budín O si no También Este El ají de gallina Bueno Ya el pan Está calentito Ya está listo Eh Ya Ya también Saqué El atún Del refrigerador Miren Ve Como está Aquí por lo menos Tenemos para varios días Claro No todos los días No vamos a comer El pan con atún ¿No? Porque Este Como que ya Uno se aburre Pero si tú Lo guardas Como les digo Esto En la parte más fría De tu refrigerador Te va a durar Hasta que se acabe O sea Que no se te va a echar A perder Y ahora Lo más fácil Es Colocar Una buena porción En cada pan Y ya tenemos Y ya tenemos Listo Nuestros Sándwiches De atún Como vuelvo Y les repito Si no desean Hacerlo con mayonesa Este No le agregan Mayonesa Simplemente Sal, pimienta Este Aceitito De oliva Y El jugo De limón A su gusto Bueno Listo A desayunar Ahora si me despido Nos vemos En el siguiente video Bye